Música Buenas tardes amigas y amigos, tengan ustedes, todos y todas, gracias. Bienvenidas sean ustedes a compartir con nosotros esta entrega de cada tarde, las noticias del día, y que nos encontramos acá después del largo asueto de Nochebuena, Navidad y ayer domingo, así que varios días, en ausencia, días de muchas actividades en nuestro país y gran parte del mundo, porque eso implicó Nochebuena y Navidad. Y uno siempre, claro, es regresar, hace un breve recuento de lo que fueron los acontecimientos fundamentales, hay que decir que las noticias son, lamentablemente, las cosas negativas, lamentablemente, cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos accidentes, lo que dice el COE, la policía, los organismos de socorro, los intoxicados, pero no es noticia lo otro, lo que es positivo. La familia se junta, los amigos comparten, hay más integración familiar, hay más contactos, y esos son elementos positivos, se acerca más a las comunidades, vienen muchos dominicanos a compartir con su familia acá, también algunos de los que tienen, esos son los que tienen, salen a vacacionar y se van fuera del país, por eso son menos, son una minoría, muy privilegiada. Y bueno, esas son las navidades, siempre muchas cosas que lamentar, se ha dado 14 o 15 fallecidos en el asueto de todos los días, en accidentes la mayoría, de tránsito, en calles y carreteras, la mayoría en motocicletas. Esa siempre es la nota discordante de estas fechas, y de todas las fechas que son de feriados, ahí viene también otro, ahí mismo, el fin de semana, año nuevo, fin de año, y también así sucede en Semana Santa, donde hay mucha movilidad. Este año y el anterior, inclusive, la cantidad de gente muerta en riña, accidentes, alcoholizados, ha sido menor que otros años, porque estas efectividades han sido un poquito, la de este año es más intensa que la de la pasado, pero ha sido un poco reducida. Todo el mundo sabe que en las últimas dos navidades, la pandemia ha obligado a que la gente lo haya celebrado, con mucho más recogimiento, con más cuidado, con menos movimientos en las calles, y eso, por supuesto, reduce los accidentes, reduce todo lo que puede traer situaciones. Hay algunos casos que sobresaben, y es este caso de Villa González, donde una patrulla llegó, una celebración en la madrugada, y bueno, un descuido, parece que dejó el vehículo encendido, y lo dejaron solo, y fue un tipo, y se montó y salió disparado. Eso se ha convertido, inclusive, en viral, en las redes sociales, eso ayer estalló en las redes, en una tendencia nacional, de lo cual se hicieron eco, por supuesto, todos los periódicos digitales, y hoy se hacen eco también los periódicos impresos, como es lógico. Ya la policía, hoy en Santiago, se refirió al tema, se está investigando, asume, avanza, que se aprecia negligencia, y es verdad, negligencia en los dos agentes que andaban en el vehículo, y se lo dejaron quitar. Eso por lo menos es negligencia, por lo menos. Lo más probable es que hayan sanciones, más una nueva jefatura, que quiere vender la idea, de disciplina, que quiere vender la idea, de eficacia, de exigir, cumplir con el deber, y según leí en un digital, el tipo, que tomó el vehículo, que está detenido, y ha infringido la ley, seguro va la justicia, dijo, que él se montó, porque la encontró sola, y que estaba sola, echando la ley en el fuego, y es muy posible que sea cierto, porque los dos policías, andaban picando, oiga, para ponerse la mano en China, esos dos policías, dijo él, que andaban buscándosela, picando, y lo dejaron, y ahí la agarró, se la están poniendo más en China, esos agentes, el tipo irresponsable, son de las cosas, que han sonado más durante estos días, y un caso, que uno no puede, dejar pasar por alto, de todas las muertes, que son dolorosas, todas son dolorosas, con seres humanos, con sus seres queridos, su familia, pero yo creo que hay una, que sobresale, y era de ese jovencito, en un sector del norte, de la capital, que creo que el día de noche, era para robarle, quien sabe, si es celular, o cualquier menudencia, le quitaron la vida, usted ve la foto, de un jovencito, un muchachito, muchacho, y uno no tiene más, que el alma, se le desgarra, con todas las ilusiones, con todo el deseo, de vivir, con todo el derecho, de vivir, y vienen dos, infames, crápulas, escorias humanas, y por una, quien sabe, lo que tiene, un celularcito tal vez, o unos pesitos, le quitan la vida, y uno, uno queda, estupefacto, uno queda, emocionalmente, diluido, la impotencia, la rabia, que uno le da, ver que hayan, escorias humanas así, esta tarde, de gobierno digital, que la policía dice, que lo tiene identificado, vamos a esperar, que lo agarren, y lo metan, todos los años del mundo, ya la vida se perdió, ya el daño está hecho, pero, si lo agarran, lo castigan, entonces, van a, se va a resarcir en algo, a la familia, se va a resarcir en algo, en la sociedad, y esos maleantes, van a pagar caro, cuando se sembra, que van a tener que pasar, decenas y decenas de años, se van a preguntar, y para qué hicimos esto, hubiese sido mejor, no haberlo hecho, porque con, quitarle lo que tenía, no iba a mamá, que va a beber una cuanta botella, y ya, comprarle una, un chino de droga, y ya, eso es lo que van a pensar, y se van a pasar, la vida lamentando, entonces, además, tenerlo preso, lo saca de la calle, y evita que sigan haciendo eso, y tenerlo preso, y que la sociedad sepa, que fueron esto, y lo condenaron, le manda la señal, a los que son de su misma calaña, que andan sueltos, para que lo piensen dos veces, antes de matar un ser humano, antes de dispararle a un ser humano, tal vez lo piensan, cuidado si no pasa como esto, que están ahí, y se van a pasar 30 o 40 años preso, o sea, eso es lo que uno quiere, que se haga justicia, para que, ojalá sirva de disuadir un poco, de frenar un poco, a los canallas que andan sueltos, y que son de la misma calaña, bueno, otra situación, muy dolorosa, en estos días, ya la llegada de, varios cadáveres, de los dominicanos, también jóvenes, que perdieron la vida en Chiapas, México, un accidente, de tránsito, la mayoría, son, o todos, los que han llegado, porque hay dos, muertos, que son de Montecristi, pero eso no se ha dicho, que han llegado, los cuerpos, hasta ahora, han llegado varios, de la provincia, Peravia, o el municipio de Baní, o la ciudad de Baní, y lo que se narra, es el dolor, el intenso dolor, de esas familias, y pensar, que muchachos jóvenes, que en algunos casos, dieron más de un millón, de pesos, para una aventura, es inconcebible, es inconcebible, van a seguir llegando, más cuerpos, el gobierno, dijo a través, del Ministerio de Reciedos Exteriores, que va, a solventar, económicamente, lo que han llegado, con el pago, por la familia, parece que se lo van, a reembolsar, se lo van a dar, lo que han gastado, ojalá que sí, y lo que no han llegado, ya que lo pague, el Estado, en fin, ojalá que sí, eso es un alivio, en medio, del dolor, y la tragedia, que embarga, a esas familias, bueno, estamos, en la puerta, probablemente, o entrando, en la quinta ola, del COVID, hay una tendencia, a subir, los casos, al alza, en los casos, de COVID, hay una tendencia, en el país, los últimos, los últimos, los últimos boletines, hablan de, la positividad, más alta, y ya, está confirmado, que está aquí, la Omicron, la nueva, sepa, la nueva variante, 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 es mucho más fácil, de transmitir, por tanto, hay, hay que tomar medidas, tenemos, no que volver al toque de queda, no se está en eso, pero, ya hemos olvidado muchas cosas, ya hemos relajado muchas actitudes, ya casi, en muchos casos, estamos pasando por alto, y hay que, volver un poco atrás, en el distanciamiento, en el cuidado, con los roces, en volver a usar las mascarillas, en toda parte, en el lavado de manos, en el tener cuidado, vamos a tener que volver, esta cepa, es más fácil, de transmitirse, pero, por lo que se ha dicho, y que bueno, es menos peligrosa, los efectos en el organismo, que las anteriores, hacen menos daño, menos proclive, a agravar, al ser humano, esta nueva, pero, como quiera, como quiera es una enfermedad, y como quiera puede matar, además, el hecho que esta llegara, no significa que las otras se fueron, dos, están ahí también, están ahí, la delta, que es la que más ha estado, y de la más peligrosa, la delta, entonces, hay que cuidarnos, cuidarnos, cuidarnos lo más que podamos, cuidarnos, lo más que se pueda, porque estamos ya, en una pendiente, que todo indica, que se va a incrementar el contagio, hasta ahora, los índices de internamiento, están bajos, de lo más bajo, que se ha visto, en los últimos, o casi, desde que comenzó la pandemia, pero, lo lógico, es que suman, quizás, no lo veamos, más, es posible, que no tan alto, como hubo en ocasiones, hubo ocasiones, hay que, en muchos lugares, ya no hay espacio, en muchos lugares, está más del 80%, así, no lo vamos a ver, pero va a subir, y, porque, si la nueva variante, es menos, agresiva, en enfermar, pero además, indudablemente, que en la medida, que, sube el número, de vacunados, implica, que, los contagiados, son muchos vacunados, ya con dos dosis, hasta con tres, y eso implica, que le den el COVID, pero le den más leve, porque, abrumadoramente, la gente vacunada, se puede enfermar del COVID, pero, los riesgos de gravedad, son muy mínimos, entonces, por eso vamos a ver, aún, aún subir el número de contagios, probablemente, no veamos, muchos internos, muchos internos, esa es, la situación, hoy, el presidente, se reunió, con el gabinete de salud, con sus asesores, para tomar, medidas, para anunciar medidas, para adoptar, políticas, ante la nueva amenaza, que tenemos encima, y eso es, eso es correcto, eso es necesario, eso es necesario, también, el ministro de salud, Daniel Rivera, anunció, anunció, la cuarta dosis, a los seis meses, de la tercera, yo tengo, como cuatro meses, o más, de la tercera, bueno, pero, no una alta proporción, de la sociedad, se ha puesto la tercera, entonces, la cuarta, para lo que tenemos, la tercera, pero, hay que, primero, algunos no tienen ni una, otros, muchísimos, no tienen dos, y, una gran cantidad, no tiene tres, y ya se anuncia la cuarta, y la verdad, que, como van a seguir llegando, más variantes, y van a seguir llegando, más cerca, o sea, así, las mutaciones, de los virus, deben, que la risa, las casas productoras, las farmacéuticas, de los países, que producen, como Estados Unidos, China, Inglaterra, porque, vamos a tener que poner, no sé cuántas, no sé cuántas, vamos a tener que ponerlo, era realidad, lamentablemente, es así, pero, esto llegó para quedarse, claro, con el paso del tiempo, el virus, se va haciendo, más benigno, se va haciendo, más cotidiano, y los efectos, son de salud, son más leves, además, la vacunación, y, es lógico, van a ir apareciendo, medicamentos, cada día, habrán más medicamentos, no vacunas, sino medicamentos, para, tratar, al que ya está contagiado, pero, esto llegó para quedarse, es así, es así, como la gripe, desde, cuántos siglos, no hay gripe, y va a seguir, mientras ya, habrá gripe, cambia la forma, pero, hay gripe, el sarampión, el dengue, habrá vacunas, habrá, mejores medicamentos, pero, el sarampión, y el dengue, están ahí, y van a estar ahí, solo, que hay enfermedades, que son de determinadas regiones, por ejemplo, hay enfermedades, que son, del trópico, y no se dan, casi nunca, en los países, de clima templado, templado es como, Canadá, Estados Unidos, Europa, Rusia, que cuando es frío, es duro, cuando es calor, es duro, por ejemplo, hay enfermedades, que no se dan allá, y hay en el trópico, sí, o que se dan, una y hay otra aquí, ahora el COVID no, el COVID es de todo el mundo, no importa el clima, no importa la región del mundo, esa es la situación, bueno, señor director, vamos a nuestra primera pausa comercial, adelante. Gracias. 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 Continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde, gracias a usted y a mí, y a ese amigo televidente, las noticias del día, de 27 de diciembre, mañana 28, mañana día de los inocentes, en el calendario litúrgico católico, expresar mi solidaridad y mis votos, deseo de recuperación, de su quebranto de salud, del colega periodista y amigo, Osvaldo Nelson Hernández, que ha estado atravesando por algunos quebrantos de salud, en estos días, y desde aquí, le tendemos nuestra voz y mano, y nuestra mano solidaria, para que se recupere, lo antes posible, Osvaldo Nelson Hernández. Bueno, hay una situación preocupante, y es que el auge de esta nueva variante del COVID, ha dado duro en los países centrales, Europa, Estados Unidos, muy duro, inclusive, más fuerte se ha visto, en los mismos países pobres, del tercer mundo, y ha ocasionado la cancelación, en estos últimos días, en estas últimas semanas, o menos de una semana, de miles y miles y miles y miles de vuelos, la aviación comercial, todavía en mi garganta, no, no está bien, ha sido impactada duramente, y eso implica, un golpe al turismo, el turismo, que se ha ido recuperando, por ejemplo, en este país, durante este año, el turismo se recuperó mucho, no está, al nivel, pre pandemia, pero si se recuperó mucho, y los datos están ahí, y otros países, que bastante necesitan del turismo, como Cuba, que, el bloqueo, súper apretado, le ha cerrado toda la puerta, necesita el turismo, como fuente de divisas, sobre todo, de la fuente que le dan divisas, y bueno, y esto le puede afectar, ojalá que eso sea momentáneo, esa crisis, en los vuelos, internacionales, en otro orden, en esta Navidad, no ha cesado, y está en el debate, y está en la palestra, en el país, y no va, esto no va a dejar, yo creo que, ni año nuevo, ni nada, para estar ahí, ahí, el tema, de los juicios, las acusaciones, los expedientes, eso está duro, eso está difícil, y lo que va saliendo, cada día, cada día, es para uno, ponerse la mano en la cabeza, sí, es para ponerse la mano en la cabeza, es decir, pero Dios mío, ¿y qué fue lo que pasó en este país? ¿Cómo fue que gobernaron este país, en los últimos años? Increíble, claro, porque se está investigando, necesariamente, eso no quiere decir, que, que este, en el gobierno pasado, tuvo el monopolio, de la corrupción, y ha sido el único corrupto, de este país, no quiere decir eso, no, 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 aquí la corrupción, ha estado, todos los gobiernos, unos más, otros menos, pero la corrupción, lamentablemente, es endémica, en este país, es un flagelo terrible, que ha lacerado, ahora, en el último gobierno, parece que se rompieron, todas las compuertas, parece que, es como si hubiese sido, una represa llena, y se rompe la compuerta, y eso se desparrama, parece que la corrupción, se desparramó, y comenzando, por la familia presidencial, lo que uno ve, lo que sale todos los días, y esto, y lo otro, y cada día, los FAU, los FAU, picándole, más cerca, a Danilo Medina, más cerca de los piedadinos, a Danilo Medina, a Danilo Medina, muchos entienden, que lo están cercando, que lo tienen rodeado, no sé, hasta donde eso sea cierto, no, pero, la verdad es, que lo que se está viendo, bueno, y algunos de los imputados, devolviendo dinero, como Pagan, y de la OISOE, Pagan el que, venía mucho a Santiago, porque, durante muchos años, años, la OISOE, era la que dirigía los trabajos, para nunca acabar, tuve allá en estos días, hace como dos días, y para nunca acabar, parece, de la remodelación, del Cabal de Baez, y él, porque hoy se venía mucho a Santiago, Pagan ha devuelto, muchísimos millones, y, y bienes, inmuebles, sí, sí, yo me lo cepillé, me lo robé, véanlo, cójanlo, cójanlo, y otros, han comenzado a devolver, lo que, es una confirmación, de que no están inventando, el PLD, se queja, que es una persecución, unilateral, que es una persecución, enfocada, sectorizada, ubicada, en esencia, en algo, puede tener una razón, en parte, pero, por lo menos, yo no creo, que la cúpula, del Ministerio Público, actúe por revanchismo, ni actúe por órdenes, no lo creo, aquí, por ejemplo, pretender, yo no soy de los que creo, que aquí puede haber, una lucha integral, profunda, contra la Constitución, porque las instituciones, no están para eso, para que suceda, aquí tienen que haber, cambios institucionales, aquí se puede hacer algo, y están haciendo algo, y hay que apoyarlo, y hay que saludarlo, pero una lucha profunda, integral, contra la Constitución, no lo creo, porque, eso habría también, que entrarle, a muchísimos, sector, del sector privado, muchísimos empresarios, tendrían que ir a la cárcel, y aquí, ni se mencionan, ni se mencionan, pero, eso no implica, que vamos a caer, en la absurda, y descabellada, y de, ah no, todos o nada, o se meten, todos los corruptos, presos, o ninguno, ajá, no señor, no señor, lo ideal sería, todos, tenemos que luchar, por instituciones, que sea todo, que no haya favoritismo, que no haya, sectorización, pero, no creo, que tenga nada, las condiciones para eso, mientras tanto, lo más que se pueda, lo más que se pueda, lo más que se pueda, y cuidado, que no, como he dicho, en otras ocasiones, tener cuidado, que no se armen, expedientes, a la ligera, y yo creo, que este equipo, del Ministerio Público, no lo hace, porque son gente, experimentados, especialmente, las que dirigen, el Ministerio Público, en, eso, de investigar, y de hacer expedientes, fíjense que, aquí pasan, semana y semana, y no, ahí se agarra nadie, porque, parece ser, que investigan, 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 para cuando vayan, y le echen mano a alguien, sea porque tengan, base profunda, como debe ser, la situación de, del PLD es fea, es fea, repito, no solamente, el gobierno de Danilo, ni los PLDistas, han cometido, antecorrupción, inclusive, los PLD, muchos de las fuerzas del pueblo, también deberían estar, siendo investigados, y muchos del PRM, que fueron de impólito, deberían ser investigados, y en este gobierno, han sacado, mucha gente, de la administración pública, por mañocería, y poco tienen expedientes, esa es una de las quejas que hay, hoy habló, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, dice que el PLD, está acosado, golpeado, puede seguir, pero que no importa, que para adelante, que ellos van para adelante, que ellos son optimistas, que ellos van a crecer, bueno, eso es ser un, y que la base, que no se desanimen, que no se preocupen, que saldrán al camino, ese será un discurso, para no desmoralizar, más la base, para darle alguna esperanza, pero, compadre, no es fácil, la imagen de ese partido, y lo que sale, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, es terrible, es terrible, inclusive, un poco cínico, cuando le hablaron, de que Paganda, devolvió 10 millones, ah, por los pocos fueron, eso es un chin, dijo, Bariotti, ah, entonces usted sabe, que, él, robó, muchísimo más que eso, y, entonces, ¿por qué su gobierno, de su partido, no hizo nada, y lo dejó ahí, hacer y deshacer? Hacer y deshacer, ¿por qué entonces? Ah, por eso es un chin, que devolvió, eso es una chilata, debe devolver más, eso dijo el salario del PLD, la actitud de cinismo, y de burla, esto, muy difícil, y la situación de Danilo, que a día, se le pone más difícil, más difícil, con todos esos familiares, que le salen, y todas esas evidencias, cuando en la transición, él le dio orden, a muchísimos jefes departamentales, y de instituciones, páguenle, a las empresas del hermano, páguenle, páguenle, y le pagaron, cientos y cientos, y cientos de millones, a la carrera, por órdenes de él, ajá, eran estafaletados, entonces, no me recuse a decir, que usted, no tiene responsabilidad, en esa, en esa forma de gobernar, que usted no tiene, al menos, complicidad, si es que él, su hermano, no era un tetaferro suyo, que no se puede descartar, que esa inmensa fortuna, en gran parte, sea suya, no estoy diciendo, que eso sea así, pero no se puede descartar, tampoco, no se puede descartar, tampoco, que, esa inmensa riqueza, del hermano, y hay ya, una hermana, con prisión domiciliaria, y hay dos hermanas, oye, hasta las hembras, que están en la mirilla, y la expresidenta, de la Cámara de Diputados, esa, huele a prisión, la Yomaira, porque, el Fomper, se lo cogió para ella, el Fomper era de ella, terrible, terrible, la situación, bueno, en otro aspecto, hoy, salió a relucir, la situación de Colombia, este año, van 168 líderes sociales, y, todos los días, hay una masacre nueva, diferente, Colombia, es un río de sangre, Colombia, hay un gobierno, que tolera, apoya, y podríamos decir, que patrocina, el terrorismo, de Estado, el genocidio, pero, el antidemocrático, es maduro, el dictador, es maduro, y en Venezuela, no matan a nadie, ni apresan a nadie, pero ese es el dictador, ese es el dictador, para la gran prensa, para los, los endarmes internacionales, ese es el dictador, ahí es la dictadura, el de Colombia, no es un modelo de democracia, donde hay un genocidio, todos los días, donde hay una masacre, todos los días, pero ese se demora, ahí se demora, ese es el cinismo, de la gran prensa, y de los voceros, de la reacción internacional, señor director, vamos nuevamente, a unos mensajes, vamos, a un pase de publicidad, adelante. Compromiso, dedicación, trabajo continuo, son el reflejo, de los resultados, en la mejoría, del servicio, de agua potable, en Santiago, gracias al apoyo, del presidente, Luis Abinader, en este año, hemos puesto, en operación, la toma de López, el acueducto, la canela, y recientemente, Cienfuegos, hoy, nos encaminamos, a la rehabilitación, del acueducto, Cibao Central, y otras infraestructuras, de nuestra institución, en Corazán, estamos cambiando, ahí mismito, donde estás, o si sales a caminar, y te mueves, un poco a la derecha, o a la izquierda, o te diriges, a otro lugar, y de ese lugar, a otro, ahí mismo, o en todos los anteriores, abre tu nueva cuenta móvil, BH de León, 100% digital, y sin costo, la creas en minutos, con cero pesos, desde Móvil Banking Personal, ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular, Banco BH de León, Banco BH de León, Banco BH de León, Llegan los dueños del toro lío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Para reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los cuatro once que la votan. Por los cuatro once que la votan. Para reservar tipo la pelota. Ban Reservas. Patrocinador oficial de la temporada infernal de béisbol dos mil veintiuno dos mil veintidós. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos. Gracias a las inversiones realizadas por Edenorte. En los más de seiscientos proyectos de rehabilitación de redes. Hoy podemos garantizar el servicio a toda nuestra gente que se queda en sus casas. En el norte. La energía que nos mueve. ¡Señores! ¡Me gané un apartamento! ¡Me gané un apartamento! Si estás ahorrando, prepárate para bailar con La Casa del Ahorro. Por cada trescientos pesos te incremento en el balance de tu cuenta de ahorros. Das el pasito que necesitas para ganar fabulosos premios. La Casa del Ahorro. La Casa del Ahorro. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida. Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde. Bueno, hoy se reinicia el béisbol después de muchos días, casi una semana de asueto. Se terminó la serie regular. Ya dos equipos fuera de competencia. Quinto y sexto lugar, el Cogido y Toros. Todas las regiones están en la post-temporada. Todas. Es decir, el Este, la Capital y el Cibao. El Sur no está en el béisbol profesional. El año pasado la Capital no estuvo. Quedaron los dos. La Capital fuera de combate. Pero este año, las tres regiones están en la post-temporada. Vamos a ver las finales. Si las finales, solo pueden quedar dos regiones o una. O una región. De las tres regiones pueden quedar dos. O puede quedar una sola. Por ejemplo, en este año, para que quede una sola región en la final, solo puede quedar el Cibao. Espero que no. Pero puede ser. Si quedan en las finales Águila Gigante, solo es el Cibao en las finales. Ahora, la Capital no puede quedar solo en las finales, porque hay un solo equipo. Y el Este no puede quedar solo en las finales, porque hay un solo equipo. Pero el Cibao podría ser. Ahora, si queda uno del Cibao, uno de los dos, y de la Capital, hay dos regiones. O si queda uno del Cibao, y el Este, pues hay dos regiones. O si queda el Este y la Capital, hay dos regiones. Por eso puede quedar esa situación, que quede una sola región en la final, y tiene que ser obligatoriamente el Cibao. Es el panorama de este round-robing. Que se inicia esta noche, los equipos, todos se han fortalecido. Todos se han fortalecido. Han contratado nuevos refuerzos, aunque algunos, eso de fortalecido no es tanto. Porque han contratado nuevos refuerzos, pero se le han ido gente buena. Se le han ido gente buena pelotera. Pero como quiera, como vienen mucho más de los que se van, hay que decir que se han fortalecido. Creo que a las Águila les fue Camargo, y se les fue otro, otro, que era creo que el último abridor, Tejera o algo así. No recuerdo el nombre. Pero siempre se van por lesiones por otras razones. Mañana hay una convocatoria, aquí, en el Parque Duarte, de las instituciones de la sierra, que siguen movilizándose, siguen en lucha, y deben seguir para rechazar los intentos de construir la presa de la placeta y Jagua. Más que una concentración, perdón, en el Parque Duarte, mañana, en la mañana. Digo deben seguir, porque parece ser que los planes están. El gobierno no ha abandonado la idea de construir esa presa. Y uno ve las señales. Gente como Siri de León, un ambientalista de prestigio que la apoya, es que hay señales de que sí, de que piensan hacer esa presa. Y va a haber, hay, y va a haber una amplia resistencia en la sierra. Bueno, hemos terminado por hoy. Les agradezco a ustedes que hayan acompañado. Y les invito para mañana a las 6 que volvamos a encontrarnos en este espacio. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!